Juego amigos, bienvenidos a Visita Coleccionista, yo soy Ricardo Méndez y hoy nos encontramos en la ciudad de Ulysses, Texas, en los Estados Unidos Visitando a Randy, nuestro amigo procedente del Perú Y nos va a mostrar una parte distinta de su colección, así que esto no se lo van a querer perder, quédense aquí Bueno Juego amigos, aquí está, hola, la exportación número uno de Perú La trilogía Aquí está Randy para mostrarnos esta parte de su colección que bueno, es dedicada al príncipe Saiyajin Tenemos Dragon Ball Kataroto Sí, básicamente puse lo que más me gusta, tengo más cosas de Dragon Ball Pero acá por ejemplo tenemos, que para mí Dragon Ball me gustó más que Dragon Ball Z Acá tenemos a Goku de chico, que está muy bonito esta figura Tenemos lo nuevo de SH Figure Arts, que es el Son Goku de niño Al maestro Roshi, que está muy, muy bueno Tenemos al Goku, que es, este Goku es como el primer, el, 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 cuando vienen los Saiyajins Después acá tenemos un malo que es de Dragon Ball Esto lo sacó Jack's Pacific, una marca que ahorita saca de Nintendo Después aquí más abajo tenemos las figuritas chiquitas Que esta en verdad no me acuerdo que, que compañía la hace, pero también está muy buena Esa es Dragon Ball, tenemos al Tapo Pie, al Yamcha, al Roshi, Bulma, Krillin, Goku ¿Es un soundtrack? Sí, tenemos un soundtrack en japonés, que está muy bueno, está muy gracioso La música es muy buena, los japoneses, no sé, están muy buenos tocando instrumentos Tenemos acá las, al Launch, al Android 18 En versión Chibi Ajá, sí Y los carritos de Dragon Ball también Y acá más abajo tenemos las versiones también de SH Figure Arts, al Príncipe Vegeta Cuando recién llega a la Tierra Tenshinhan Yamcha El Scouter Que vendría a ser, no es de, no es de, no es de Vegeta No, ese era el de... Frieza, debe ser, el azul Creo que sí Debe ser, porque Nappa acá lo veo como morado Pues Nappa que está increíble esta figura de SH Figure Arts Y acá Vegeta esperando llegar a la Tierra, todo molesto, sentado Tiene cara como que lleva horas en el tráfico espacial Diciéndoles, malditos insectos, muévanse Exacto Que estoy bien alegre Porque va a venir este, ¿cómo se llama? Mario El, el... ¿El Goku? Sí, va a venir a, va a haber un Dragon Con aquí en Dallas El próximo año, en febrero, y va a venir Va a venir el señor Goku Y estoy aquí, ya me emociono Krillin, niño Acá una exclusiva de Walmart que brilla en la oscuridad Esto es Dragon Ball Super La esfera de... Cuatro estrellas, que es la esfera de Goku Pues está bien, nada más te faltan, este... Seis estrellas más Y ya te metes dos estrellas del dragón Y puedes pedir tu deseo Sí, es de la significativa Porque es la que el abuelito de Goku se la da Que es el abuelito Gohan, ¿no? Él se llama Gohan Y Yamcha de la versión Dragon Ball Y estos también son versiones Dragon Ball Cuando Goku se va a enfrentar al... A la... Al Red Army, ¿cómo se llama en español? Ya no me acuerdo Mira, y lo mejor de toda esta parte de la colección Es que aquí hay espacio libre para seguir creciendo Sí, espacio libre Se renta Bueno, pero a que a nosotros nos llamó mucho la atención Esta parte de la colección Porque... Eh... A todos... A todos... A todos nos gusta coleccionar algo más Randy nos ha mostrado que le gustan los juguetes Le gustan los videojuegos Y ahora vemos que le gustan... ¡Los tenis! O las zapatillas... ¿Cómo le dicen en Perú? Zapatillas Zapatillas, ¿no? Este... Los choclos, le dicen en alguna otra parte del país Aquí son sneakers Sí, tenis shoes también Tenis shoes Y bueno, pues acerquemos porque tenemos de todos Bueno, de entrada tenemos aquí como una especie de homenaje medio raro Que ya se cayó Wesley Oh, sí, sí Pero... Sí... Eh... Me gustó Me acuerdo que la vi la película Cuando estaba joven ya tenía que 15 años Los hombres blancos no saben saltar Exacto One man can't jump Y está buena porque él es el típico hustler que dicen acá Que miente Sí, dice que no sabe jugar Y al final les gana a todos, ¿no? En dinero Y se vuelve adicto a las apuestas Spoiler Para los que no vieron Al final la esposa, la novia lo deja Pero estas zapatillas O estos tenis Son las zapatillas del actor ¿De cuál? ¿De Wesley o de Woody? No, de Woody Estas son las zapatillas que usa Son los Nike Sí, Nike Force Nike de bota Force Estos tienen suspensión Sí, atrás viene una cápsula Le inflas y supuestamente se llenan de aire Hasta en la película Supuestamente la película Se trata de que él no puede Se le dice dunk O sea, que saltar y clavar Dunk es el clavar Y en la parte de la película Es graciosa que le apuesta Y Wesley Slimey dice a él Métale aire a tus zapatillas Métale aire Y él anda Metiéndole el aire Pero no puede al final Clavar la pelota Y aquí está la versión cinematográfica Bueno, en juguete de ellos Aquí está Blade Y este personaje de Star Wars Solo Aquí está Woody Harrelson Y Wesley Snipes Exacto Y pero bueno, aquí tenemos Cuéntame la historia de los De los tenis Porque tenemos Sí Hay unos contenedores bien interesantes Hay una historia Primero, antes de ir a los contenedores Que están muy interesantes Como dice Ricardo La historia porque me volví loco Con las zapatillas Es porque vi una película Que se llama Volver a futuro De chico Ah Cuando vi Sí, sí Cuando vi la 2 Que gracias a mi hermano Percy Te mando un saludo Me enseñó la 2 Y cuando saca la El Nike Air Max Y que es El modelo increíble Y se la pone Y se hace Se ajustan O sea Es el sueño de todos Se amarraban las agujetas Solo Te acordabas de los abuelitos O de los tíos ¡Aganarte esas agujetas! ¡Se vas a caer! Y ese Te lo ponías y No, no Yo esa película Me volví loco No solo por las zapatillas Pero bueno Ahí es donde comenzó Todo mi ¿Cómo se llama? Mi loquera Y acá podemos Tengo de todas marcas Obviamente tengo más Nike Pero acá tengo Adidas Modelos nuevos ¿Hay algo en particular Con las Con los zapatillas? ¿Algo así como un tema? ¿O son los que te gustaron? Y los ponemos acá Sí, básicamente lo que me gustaron O sea No tiene que ver un tema Aquí tenemos clásicos Jordan Sí, Jordan Force Los 4 Están muy bonitos Estos son originales Se les dicen Obviamente no de la época Pero al final es porque Jordan jugó Con este color Han sacado muchos colores Del 4 Pero estos son los colores Que Michael Jordan jugó Por eso le dicen Original College Estos son Jordan Unos Mid Porque no son High top Son mid Ok Tengo Reeboks Aunque no lo crean Antiguos También los antiguos Viejos Pero los uso para Diario Pero me gustan Es que yo tenía Unos Reeboks como estos Y lo que decías Es un Reeboks Es que tenía La bandera De Reino Unido Sí De Inglaterra Los Reeboks me gustaban Muchos Estos también son antiguos No son tan conocidos Pero son Nike Modelos antiguos Que me gustan Los colores Como noventeros Y me decías Que estos Estos son los primeros Jordan Los primeros Jordan Que agarré Se llaman los 8 También Este Pues son clásicos No No sé si Jordan Jugó con este color Creo Jordan Jugó con Gris y negro Pero son también Que Jordan jugó Y como ven Pero son los que te compras Sí Los primeros Jordan 2008 Si dice aquí Sí 2007 Si pueden ver aquí 2007 Pero yo los compré En el 2008 Porque Lo hicieron en el 2007 Pero salieron en el 2008 Así es Y bueno tenemos Y estos son Estos son Para la gente Si sabe o quiere saber Porque los Jordan Si pueden ver Tienen el símbolo de Jordan Aquí ¿No? Pero ahora sacaron En la época Cuando Jordan Jugaba básquetbol No tenía el símbolo de Jordan Decía Nike Y esa es la diferencia Que pues para mí Se me hace chévere ¿No? Tengo dos Los tres Que dicen Nike Y otros aquí Los cinco Que dicen Nike También De hecho justamente La campaña del Jordan Aquí está en la lengüeta Exacto El Jordan Y el Air ¿Por qué Air? Porque justamente Es el mismo concepto Michael Jordan Era un atleta fenomenal Y él sí volaba realmente Exacto Entonces la idea De que Nike Air Era que se sintiera Como el aire Como Michael Jordan Entonces Y de ahí Y de ahí sale el logo También Porque era como Cuando tú dices Cuando hacía el clavado Como que estuviera volando ¿No? Y estos son especiales Ediciones especiales Ni pude conseguir mi talla Yo soy nueve y medio Diez Depende del zapato Pero tuve que agarrarlos Estos son Miren No sé si se dan cuenta Tienen un número 23 Pero que se les recuerda El número Las letras ¿Qué ves aquí? Pues yo veo La mano de Mickey Mouse Parece Mickey Mouse Pero que es Es de Space Jam Oh Es mi más ni menos Que Hasta tiene Mira Tiene como Un aspecto así Sí, sí De las mozas Aquí está el 12 Ajá No, perdón El 11 El 11 Y que está hermosa Miren Wow Que este lo he usado Una vez nada más Mira nada más Así con charol Todo de la cosa Exacto Cuando te casas Fíjate Para casarse con unos Jordan Aquí están estos Totalmente elegantes Solo los ha usado Una vez Son del número 9 No le quedan Acuérdense Eso Y acá traen el 45 Sí Atrás Aquí está el Jordan Bordado Sí Y Pues la elección especial De Space Jam Y aquí está Nada más Así es Y bueno Pues mira También tenemos Las ediciones De Vans Que sacaron Dentro de la caja Está hermosa Es la colección Del NES Y tenemos Estos son los Estos sí los he usado Estos son Donkey Kong Del arcade Y no solo tiene El diseño Aquí Sino que si te sientas Dice Game over Sería Sería este Oh Así Perdón Así 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 A ver Más Yo lo pongo así ¿No? Así Ahí está Game over Game over Bueno Además Estos Sería imperdurable Que si tienes unos Vans No los uses Sí Porque son bien durables En mi opinión Pero a ver Y además Aquí tenemos La otra edición De Vans No Y salieron muchas Pero bueno Ya Estos son En su colección Sí Estos dos Nomás Aquí está justamente La edición Del Duck Hunt Con el perrito Cuando se te reía Sí Maldito Y los Los patos Ves además Como de camuflaje Porque tenías Que cazar patos Y ese Lo puedes usar Exclusivamente Con unas calcetas Vans Para que combine Este sí No lo has usado Porque Este sí Están Están así Completamente Nuevas No me atrevo A usarlas Este día Está Vans Nintendo Ese perro Era odioso Sí De verdad Y bueno Pues Este Vamos a pasar De los De los De los Tenis A Este A que vean Rápidamente A ver Por acá Yo Ok Sí Por acá Aquí cambiamos todos Perfecto Porque aquí está Justamente La joya de la corona Oh sí Esto es La joya de la corona Esto es lo que inició todo Estos son los originales Porque Nike sacó una edición especial de los tenis A ver cuéntanos la historia So Nike sacó una rifa Tú pagabas lo que tú querías Era creo 25 dólares el mínimo Y puedes comprar Cuanto quieras rifas Si ganabas o no Bueno Los 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 Dinos iban al Al mal de Parkinson Obviamente Mi suerte no gané Después sacaron otros Que eran ya los Auro Laces Que se 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 amarraban solos Estos Así como los ves Que se ven igualitos No son Son réplica De China Tan 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 Sí Pero O sea Si yo he visto reviews De este mismo Y no le tiene nada Que envidiar O sea Si tú los ves Dices son esos ¿Sí o no? Les quedó Increíble Chic Les quedó Al Más que mejor Sí Sí Y pues obviamente Es mucho más barato ¿No? Obviamente Y bueno Y de aquí pues subimos Porque aquí tenemos Ya el Ahora sí que el homenaje A Volver al Futuro Tenemos la El hoverboard Esta es la Que fue la exclusiva de cómico ¿No? No Esta es de Universal Studios Ok Hay una tienda Que se llama Halloween Costumes Y puedes encontrar La Esta O sea Es licenciada De ¿Cómo se llama? Sí De Volver al Futuro 2 Sí Pero es licenciada Por Universo Studios No La otra es de Mattel Sí Exacto Esta es por Universo Studios Ok Es mucho más barata Ah Ya veo Exacto Y bueno Aquí están las versiones De Estos eran Funko 6 Claro Los Que no tuvieron éxito Sí No No llamaron mucho la atención Aquí Este Diamond Select Se llama la compañía Exactamente Y si la aprietas Creo que funciona Este es de Funko De React Cuando Funko y Super 7 Eran juntos Ajá Hicieron la reaction El DeLorean es también De esa versión No Solo el Doc Este es Diamond Select Se llama la compañía Pero yo lo que quería hacer El espacio era para que vieran Que aquí está el Sideshow De Martin McFly De la parte 2 O sea Este viene con la chamarra De color vino Sí O sea que viene con la gorra Sigan Sí Sigan Ah bueno Entonces vamos a mostrarles Lo poquito que puedo mostrar acá Tenemos acá Un DeLorean Con el Doc Brown De la caricatura Y una edición Del DeLorean De De este De la Volver al Futuro 2 Aquí está De los Dorps Justo aquí Se alcanza a ver abajo Que tiene como un osito Que es el conductor Es el Einstein Ah claro Es Einstein El perro del Doc Brown Por eso lo compré nada más Porque si no No lo habría comprado Mira nada más Y bueno Ahí estaba el Sideshow De Martin McFly Y aquí está Ni más ni menos que Bueno Estos son los Mini Mates Aquí está Eso está muy bueno Este es vintage Este es de Esto ¿Quién lo sacó? No sé Quién lo sacó Pero ese es en la película Cuando el te saco Que vuelan Es la base Donde llegan Los carros A ponerse de gasolina Justamente Estos no son Micro Machines Son otra Otra colección Porque aquí está El complemento Que sería Aquí está el taxi Ahí hay una patrulla Ahí está el DeLorean Y estos pueden interactuar Con este En este playset El taxi donde llega Beef A querer Robarles el DeLorean Y el policía El carro Cuando llevan A la novia Pensando que es la mamá Y aquí tenemos Una reproducción Del periódico Ajá Eso lo sacó En el día De Volver al Futuro Que fue el El 15 de octubre Era, ¿no? Algo así Y me acuerdo Que mi hermano Me lo consiguió Fue a una oficina Y justo lo vio Y USA Today Hizo esa versión Sí, sí Me acuerdo Entonces Es una edición Es original De USA Today Sí, eso no es réplica Ok, aquí arriba Tenemos los videojuegos Bueno, el VHS De Volver al Futuro 1 Y los videojuegos De Volver al Futuro Y Volver al Futuro 2 Y 3 de Nintendo Exacto Acá está la placa Del DeLorean Cuando se va al futuro Ajá Y aquí ni más ni menos Que nuestro Acá con mi amigo Nuestro anfitrión Con Beef Tanner Sí, con Tom Hueso Que es muy, muy, muy amigable Tú cuando lo conocí No lo podía creer O sea, es bien simpático La persona Muy, muy, muy Me voy a permitir Tomar la gorra multicolor Ah, sí De Martin McFly Porque Este Nuestro Nuestro anfitrión Está Más que vestido Para Está Para el hecho A ver nomás Qué bonita chamada Ahí está Escucha Nerdgasm Totalmente Y acá suena Cuando se seca ¿Te acuerdas? Y no le ponemos Efectos especiales Y que se ponga así Esto Regalo De mi linda esposa Gracias Mi amor Me apoya Me apoya Que merece mención Especial De la colección Sí Porque Si no Todo esto Terminaría en la calle No les des ideas Sí Esto Es la misma compañía Que hizo esto Universal Studios Pero vas a Halloween Costume Creo que es .com Y la tienes Wow Está Está increíble Está increíble Y bien O sea Obviamente no es Una ganga Baratísima Pero sí Está muy Acesible Con ese Con la gorra Mira tenemos Un buen cosplay Y entonces Te puedes ir Con la patineta Te puedes ir A cualquier convención Y ya la hiciste Y el póster Y el póster Obviamente De la uno Hasta ahí arriba El póster De la película Que lo originó Todo Señor Robert Zemeckis Bob Gale Y el almanaque Que caucionó Que provocó Todo lo malo Y más ni menos Que se compró En la tienda Que se llama Blast from the past Y aquí está Ahí está Fíjate Ahorita ya no nos serviría De nada Porque llega hasta El año 2000 Pero bien Aquí está Y a mí lo que me encanta Es que si viene No hay nada dentro Si viene Para que tú lo llenes Porque Nada está escrito Es la idea Pero no Está muy bonito La portada Del almanaque Y entonces podemos Hacer la reproducción De la escena Donde dices Ahora sí ¿Cómo decía? Ahora sí voy a ganar En las carreras Pero ese doblaje Es de México ¿No? No Es de aquí De Los Ángeles Oh Bueno aquí está Y bueno pues Corazón hablamos raro Randy muchísimas gracias Por invitarnos A ver Tu colección Que es muy variada Muy vasta Y pues Ya lo vieron Ustedes conmigo Si ustedes también Quieren mostrarnos Su colección Escríbanos a Contacto Arroba Juegos Joletes Y coleccionables Punto com Y este Pues ahí Nuestros Nuestros Este Human resources Recursos La gente Nuestros esclavizadores Nos dirán Hay las personas Que están llevando la agenda Los programarán Para que Este Tengamos Una buena experiencia Tanto ustedes Estén listos Y se sientan preparados Para mostrar sus colecciones Como nosotros podamos llegar Y darles el tiempo Que merecen Para que Pues nos muestren Nos cuenten Todos sus Sus Este Todo respecto A sus colecciones Muchas gracias nuevamente Gracias por Por tu hospitalidad Por recibirnos Por darnos Este Esta Estos buenos momentos De recuerdos Y bueno pues Queremos solicitarte Por tu Por tu colección Está muy Muy padre Gracias Nos encanta Este Te queríamos dar Una playera De corazón De coleccionista Pero Nos las entregaron A tiempo Entonces Te la tenemos que enviar Pero Pero Si le toca una Porque por supuesto Es uno de los Juego amigos Es coleccionista Y Es además Y de los primeros Cuando Tu casi ni salías En el show Salía ¿Cómo se llama? Fruitsi Carrasco ¿No? El Fruitsi Sí El Fruitsi Y estaba en los tianguis Siempre yo miraba Y decía Juegos juguetes Y coleccionables Le decía Le hace con su estilazo Cada quien tiene su propio estilo ¿No? No pero digo porque soy De antiguo Exactamente De los primeros Juego amigos Desde Desde hace mucho tiempo Y bueno pues Este Nuevamente Gracias Tiene una chamarra envidiable Una colección envidiable Y este Si ustedes quieren verse También en la pantalla Juegos juguetes coleccionales Ya saben Escríbanos pronto Randy Nuevamente Muchas gracias Gracias Ricardo De Perú Para los Estados Unidos Y para todos ustedes Aquí estamos Saludos a todos Juegos amigos De todas partes del mundo Yo soy Ricardo Méndez Estaba Tuvimos a A Lalo Ramírez En la En la cámara Muchas gracias también Y bueno pues Nos vemos en otra edición En otra visita A coleccionista Aquí en Juegos juguetes Y coleccionables Juegos juguetes